Soy del equipo oficial de este deporte y estamos haciendo una acción de intercentros por primera vez en la comunidad de Aragón, en Teruel y la primera vez también en Alcañiz. Pues mira, es un deporte solidario, esto es lo que no se ve, pero ellos lo saben. Cada vez que alguien juega en el mundo a este deporte, está ayudando a gente. Bueno, pues desde el AMPA del Concepción Jimeno pensamos que, aparte de los niños de tercero de primaria, que ellos sí que eran los que colaboraban, pues nos parece una idea interesante que todos los niños trajeran lo que pudieran. Cada uno ha traído lo que ha podido, un euro, ha habido gente con más y nos hemos puesto en el hall del colegio y todas las clases han pasado y han puesto su granito de arena. ¿Cómo se juega? Pues sencillamente con un espiribol, cogemos y lo que tienen que intentar es enrollar la cuerda en el tramo de palo amarillo. El primero que lo consiga conseguiría puntuación. Hoy no estamos haciendo eso, hoy estamos enseñando la parte inicial, donde la normativa no es importante, lo importante es que jueguen conjuntamente. Esta jornada no tiene un único objetivo, no tiene más de un objetivo. Podemos destacar que es un juego inclusivo, entonces, por un lado, la inclusión es algo, una actividad muy solidaria y, sobre todo, uno de los objetivos para mí muy importante es que participasen todos los centros educativos de la ciudad, conservados, privados o públicos, porque los niños y niñas de todos los centros son niños y niñas de Alcaniz y para mí era muy importante que incluso desde las pedanías también participaran. Este deporte está inventado en Lanzarón, Sierra Nevada, Granada, Andalucía. Una familia de 11 hijos inventan esto y uno de los nietos lo empieza a dar a conocer, genera un movimiento y decide que eso va a ayudar a gente, a niños y a niñas. Además, como este inventor, que era médico, hace dos años le diagnosticaron cáncer, decidió que aparte creó la UAPO, la unidad de apoyo al paciente oncológico, donde ayudaría a gente que tenía cáncer. A día de hoy, una de las labores que tiene el Spiribol es ayudar y reafirma esa labor de ayuda también a la UAPO, porque pensamos que es no un proyecto, sino una realidad, como dicen en la UAPO, y que quiere ayudar a gente con cáncer a través de la actividad física, la nutrición y la psicología y la fisioterapia. Es algo que está funcionando en Granada, en Málaga y en Madrid. También se quiere que se extienda la UAPO por todo el territorio español y el Spiribol, que es como deporte, busca causas solidarias, está ayudando a esta parte. Y nos lo propuso Vero y nos pareció una buena idea, que no solamente participaran los alumnos de tercero, sino que participara todo el colegio, que al fin y al cabo somos un cole solidario. Tenemos aquí un montón de niños, ¿cuántos tenemos aquí en esta actividad? Hay 77 niños, luego vendrá otro segundo turno también con 70 y pico niños y vienen de casi todos los colegios de Alcañe. La verdad es que la jornada ha ido magnífica, no tengo otra palabra. Ha habido un ambiente maravilloso, han podido jugar niñas y niños de todos los colegios de Alcañiz. Considero que es un éxito, podemos sentirnos muy orgullosos desde la ciudad de Alcañiz por hacer este primer Intercentros que hemos hecho en Aragón, el primer evento en la provincia de Teruel del Spiribol. Creo que deberíamos de seguir haciendo más eventos de este tipo, que el Spiribol ha venido para quedarse en Alcañiz, porque es un deporte que transmite valores a la sociedad. Entonces es muy importante que nuestra infancia y nuestra juventud de Alcañiz tenga estos valores. Pueden jugar, pueden aprender, pueden divertirse, pero la posibilidad de hacerlo a través de la inclusión, donde independientemente de la edad y del género puedan participar, ese es uno de los objetivos. Uno de los objetivos de este juego es esta interacción grupal e individual de tal manera que es una tipología de juego que permite que todo el mundo participe. Es un poco como el lema de si vas, pues participas. Entonces, muy orgullosa de este primer evento, muy agradecida a todo el profesorado que ha venido a participar, a todo el alumnado, a las familias, a la ciudad de Alcañiz y espero que podamos seguir repitiendo este tipo de eventos. ¡Gracias!